Chip, 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 Mr. Navaja, Ana Velasco Chip, chip, let's go Corillo malo, we in the building Chip, chip, Mr. Navaja, Ana Velasco Chip, 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 Mr. Navaja, let's go Otra vez son las dos y estoy en mi habitación Intentando dormir y no lo puedo conseguir No sé qué hacer, le llamaré Esto no puede suceder Pero no retrocederé Tú no estás hecho para mí Te has volado tanto de mí Yo quiero un hombre que me quiera y me entienda Y tú no estás hecho para mí En este tiempo lo que yo aprendí Es que nadie va a impedir que yo cuidarte de mí Oh, no, 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 baby Oh, no, 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 no Sentía que lo que tengo que hacer es no volver a caer Y intentando volver a ser la misma de ayer Tengo claro que ya nunca más Consentiré esto otra vez Lo que creí que era perder Ahora me alegro de tener Tú no estás hecho para mí Tú no estás hecho para mí Quiero un mundo tanto de mí Tanto, tanto de mí Yo quiero un hombre que me quiera y me entienda Y tú no estás hecho para mí Oh, para mí En este tiempo lo que yo aprendí Es que nadie va a impedir Que yo cuida de mí Oh no, baby, oh no Sé bien que lo que tengo que hacer es no volver a caer En este tiempo lo que tengo que hacer es no volver a caer No puedes resistir y tú vas a ser mía Tú dices que no puedo al final del día Si yo no estoy contigo estás perdida Feli, tú no te crees esa gran mentira Escucha corazón porque no te engaña Y las voces en tu mente no se callan Te dicen no te olvides de los buenos tiempos Si yo no soy pa' ti, mami, yo lo siento No sé cómo explicarte cómo te quiero Please pick up the phone, Ana, yo me arrepiento De todo el mal que he hecho y sigo haciendo Se acabaron las mentiras, se acabaron los cuentos Se acabó el tiempo, no fui sincero Te mentí, te abusé, lo lamento en serio Todo tiene su final, pero no lo creo Me dejaste, me arrancaste el corazón del pecho Tú no estás hecho para mí Tú no estás hecho para mí Quiero amado tanto de mí Tanto, tanto de mí Yo quiero un hombre que me quiera y me entienda Y tú no estás hecho para mí En este tiempo lo que yo aprendí Es que nadie me impedí que yo cuida yo de mí Oh no, baby, no Baby, oh no Oh no, baby, no, 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 no Se entiende lo que tengo que hacer Es no volver a caer El otro te hace que como tú Oh como tú Oh como tú Oh como tú Chia, Mr. Navaja El nuevo general del género Hip-hop o reggaeton Chia, Chia, slowly Some beats, another let's go Let's go Chia, 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 Mr. Navaja Ana Velasco Chia, Chia, let's go Corillo malo We in the building Chia, 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 Mr. Navaja Ana Velasco Chia, 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 Chia Mr. Navaja Let's go Otra vez son las dos Y estoy en mi habitación Intentando dormir Y no lo puedo conseguir No sé qué hacer, le llamaré Esto no puede suceder Pero no retrocederé Tú no estás hecho para mí Te has volviendo tanto de mí Tanto de mí Yo quiero un hombre que me quiera y me entienda Y tú no estás hecho para mí En este tiempo lo que yo aprendí es que nadie me impedí que yo cuidar de mí Oh, no, 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 no Ahora me alegro de tener Tú no estás hecho para mí Me he borrado tanto de mí Tanto, tanto de mí Yo quiero un hombre que me quiera y me entienda Y tú no estás hecho para mí Oh, para mí En este tiempo lo que yo aprendí Es que nadie va a impedir Ellos cuidan de mí Oh, no Baby, oh, no Se entiende lo que tengo que hacer Es no volver a caer El objeto está bien como tú Como tú Como tú No puedes desistir y tú vas a ser mía Tú dices que no puedo a final del día Si yo no estoy contigo, estás perdida Feliz, tú no te crees, esa es gran mentira Escucha corazón porque no te engañas Y las voces en tu mente no se callan Te dicen no te olvides de los buenos tiempos Si yo no soy pa' ti, mami, yo lo siento No sé cómo explicarte cómo te quiero Please pick up the phone, Ana, yo me arrepiento De todo el mal que he hecho y sigo haciendo Se acabaron las mentiras, se acabaron los cuentos Se acabó el tiempo, no fui sincero Te mentí, te abusé, lo lamento en serio Todo tiene su final, pero no lo creo Me dejaste, me arrancaste el corazón del pecho Tú no estás hecho para mí Tú no estás hecho para mí Quiero nada, tanto de mí Tanto, tanto de mí Yo quiero un hombre que me quiera y me entienda Y tú no estás hecho para mí En este tiempo lo que ya te vi Es que nadie me impedí que yo cuida de mí Oh no, oh baby, no No, 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 no Se entiendes que lo que tengo que ver Es no volver a caer Que lo puedo estar aquí como tú Oh como tú Oh como tú Oh como tú GIP, Mister Navaja El nuevo, general del género Hip-Hop o reggaetón GIP, GIP, slowly, some beats I know but let's go Let's go